Hola, los jóvenes, lo que ustedes van a ver ahorita son situaciones sencillas. Los dos jóvenes que están participando ahorita. Ahora lo que vamos a ver es una situación que les puede pasar a alguien Mira, se está caminando por la calle Y un ladrón intenta robar su cantera, su mochila ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se lo tuvieron? El señor Alonso, ¿y tú? Se puso por el combate Al atacante Observen Exacto, muy bien El otro intento robar Con un gastón Y sale con él Una rueda frontal, directo al pecho Cuando quiera el pecho ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina